¡Eh, eh, eh! ¡Mamá! ¡Vito, biche! ¡Papá, mía, león! ¡Vamos! ¡Se, se, se! ¡Mamá, biche! ¡Te le duro! ¡Puma, recta, multiplicación y división! Llegué yo, Piro y 043. ¡Vamos allá! ¡Dale! Hay gente que hacen cosas fuera de lo normal. Por ejemplo, ¿tú te atreverías a juntarte con tanta serpiente como lo hace este señor? ¡Dale! Ok, I just want to know, who's going to come spend the night with me with this full of pythons all night 24 hour challenge. I'm challenging somebody out there that has a lot of followers, that has a lot of guts, that wants to have a lot of fun. So, anyway, these are all reticulated pythons. They're all really awesome, I really dig them all. Every one of these I raised from a baby, and they're really cool. A lot of these have had babies, I think, I have all kinds of cool stuff here at the reptile zoo, and I'm living my dream. But anyway, what's your dream? I kind of want to know, everybody has a different dream. Some people drive, ride motorcycles. Me, no way, motorcycles scare me to death. Big pythons, I'm down with it. Matter of fact, I'm on my way to Australia, I can't wait. It's going to be nothing but fun, I'm taking my three daughters, and we're going to have a good time. But meanwhile, I wanted to make something really interesting for you guys. What do you think about this? Look at over there, we got a giant snake out there. No lo hago yo ni por los 400 millones de chanflin que me deca a mí. Tú estás loco. Y si una serpiente de esa te agarra y te jerremos bien a la cabeza. Yo no cojo eso. Yo no. Ahora, tú ve a este señor que se atreve también a tirarse de que haciendo este tipo de malabares en este edificio. Vamos allá. Dale. Y esta mujer que le dan ese alcohol y se lo bebe y después aparenta como que se murió. Hay cosas raras en la vida. Hay videos que uno no lo hace ni por el millón de chanflin. Mira ese. Abusadora, mata a hombres, no me de, ay no me de, tanto bobo a tu mujer. Ay, mi madre, mami, pero no te quillillé. Dime, te va de, te que, te que ahora, pero mami, pero no te quillillé. Dime, te va de, te que, te que ahora, te que, te que. Se murió.